hola don joni qué tal cómo amaneció aquí un poco desvelado que el sapo venía desvelando porque que no durmió pues y como es que dice que si venía dormido 5 10 minutos porque no avanzaba es que el sapo sí porque y porque le dio a él para que manejara pues y pegó para el aeropuerto cama o sea es que si yo sé pero pues la si es el túmulo cama viera la espalda como la tarifa y yo ya andaba bien jodida y cómo se siente qué tal es sus ánimos ahorita 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 siempre sí y no siente una espinita en su corazón de verdad porque ya ve estamos en el aeropuerto entonces supongo porque entonces supongo que sabe por qué estamos aquí o no ajá y entonces no nos siente nada nada de las cabales nunca ha sentido nada como cuando los ve subir o sea yo sé que obviamente no se van a morir ni se murieron ni nada pero uno cuando una persona se va porque yo ni paul que no es nada mío ni nada por el estilo les juro que cuando se fue sentir una cosita rara en el corazón no en serio no en serio no se siente algo usted porque cuando ellos se fueron cuando los cuatro en el que hacen tiempo cuando te vas o sea no sé ni por cerca un poquitito una espinita en tu corazón o un nudito aquí en la garganta no ya sé pero me refiero en el momento que te vas vaya dice que sí vaya si se siente porque si se siente cama es algo raro pero se siente va es algo es como quiero llorar pero no voy a llorar exacto porque uno se aguanta y yo ya cuando se van y usted va solo por lo menos usted no es solo usted va a ir con nosotros con pey con sapo y toda la cosa y yo que cuando vine a dejar los cuatro ellos solita solita iba para allá para allá la delicia no pero no o sea que no siente nada de verdad es que no nada más y yo cuando veo bueno la menos la última vez que vino y se hizo ya no vas a llorar por tu papá cuando te vayas ya no lo querés con eso con qué mira no sirve porque no sirve ah ok entonces por tu papá no y por qué vaya si dijo que sí vaya cama hace hasta el pop vino ahora ve y vos ya sentís cuando ellos se van antes sí pero hoy no porque la vida continúa y la cara que hizo la emily ahora te dolió o imagínate cuando vuelves el comentario hacia tu papá yo no le hago su comentario feo tampoco es que pasa con tus muñas amigas porque cuando estábamos al ver que todas estaban feas a ver que no eran que no se miraban lo mismo me la boleta porque no me gustaba pues si no entonces nada digamos de que no porque como yo ya sé que no viven conmigo sí pero cama cuando usted lo ve siempre a eso sí se van como siempre digo lo que me da alegría con mi complace más de que ya van de regreso a su casa y van sano y salvo y emily como te la vas a hacer en este viaje porque este fue bien diferente a todo lo de los otros años de los otros años si lo disfruté si lo disfruté dale te entiendo el sueño este no si lo disfruté mucho era era algo muy necesitado como yo no había venido por tres años entonces como que cuando el primero llegué como que me daban miedo de que iba a ser bien diferente como que no sé que no iba a ser lo mismo yo la verdad desde cuando yo supe que venías para acá dije o sea como quien dice ahora va a venir bien cambiada y eso porque ya pasó mucho tiempo y tal vez ya ni nos vamos a hablar igual o ya no nos vamos a tener la misma confianza que antes y eso pero al final no al final siempre fue lo mismo todo pero era algo muy divertido y aunque mi papá me dice que yo no más me la pasaba encerrada y que no sé que no que aburrida aquí y aburrida allá si me divertí mucho y cuando estaba en la casa estaba jugando con los niños entonces tampoco andaba así pero si era muy divertido si me gustó mucho y cuando pensas venir otra vez? para mi 18 ah? ya te dijo tu papá? no pues si va si puedo voy a ver como ando de la escuela y tal vez si puedo venir tal vez unos dos días ajá así como para cuando viniste para mis 15 de acuerdo bien bien rápido te fuiste también si ojalá si creo que voy a poder venir si pero don Johnny creo que ya no se va a hacer la vaca fíjese no porque fíjese que estaba pensándolo bien y primero muy caro segundo mucha carne entonces mucho desperdicio este tampoco es así como que voy a invitar a suscriptores así un montón o digamos que voy a invitar así a gente de afuera voy a hacer una invitación abierta para poder yo comprar una vaca y poder repartir entonces va a ser o sea voy a pasarla con ustedes prácticamente y si mi familia quiere llegar porque como no les gusta mucho este que pues que pues que lleguen ahí o sea o voy a hacer así voy a hacer un día con mi familia por ejemplo si me queda el chance el 28 si usted me da permiso y el 29 con ustedes para que después no me digan de aquí callada que yo solo con ustedes y este con mi familia no la pongo un día y que no sé qué y ya imagina usted la rezadera va entonces entonces si mejor no sé al que quiera que quiera comer peligüey que coma peligüey que no pues ni modo si los peligüey son ricos cama son ricos de hecho es que te gusta no lo has probado si bien habíamos hecho una navidad hace mucho tiempo no peligüey nunca han hecho navidad si bien mataron a un peligüey yo me acuerdo no me hagan tu mensaje no de verdad yo te digo porque nosotros estamos haciendo pensar eso sino que que en realidad está loco en realidad necesito ir vaya te gusta que entonces la gallina la gallina una en sopa me gusta la carne vaya ah pues te voy a hacer una gallina india vos en sopa así la gallina asada mi abuela a mi abuela no le gustaba todo eso pero cuando le cocinamos a ella siempre le hacíamos lo que a ella le gustaba si voy a extrañar voy a extrañar el regalo de mi abuela juana de mi abuela juana siempre me daba algo humilde y así pero siempre me daba algo y yo llegaba porque siempre cuando siempre yo me levantaba tempranito el día de mi cumpleaños verdad porque era la única que me abraza me iba a abrazar así temprano temprano entonces me acuerdo que yo siempre siempre me me levantaba temprano y me miren miren en mi caso no voy a facturar el malice muchas veces no no y para saber la puerta en las tapas ¿go o en las tapas? pues si le digo que yo me levantaba temprano y me iba corriendo para donde mi abuela y siempre que llegaba ella me empezaba a abrazar y me besaba y me decía feliz cumpleaños y así pero eran unos abrazos que o sea que eran bien así pues bien bonito abrazos que nadie digamos que puede llenar así cuando uno se siente así pues si me entiende entonces lo voy a extrañar bastante y también el regalo de ella primer año y lo peor que los 18 y él me decía bueno el sueño de ella siempre fue verme vestida con mi vestido de mis 15 años va entonces lo logró pero también me dijo que quiero ver así como toda una señorita me dijo pero no se pudo o sea señorita sí ya mayor de edad así se refería como los 18 pues vayas no porque los 18 es una edad y con responsabilidades porque porque mí no yo voy a grabar la escuela los 18 y voy a quedar con mi mamá o si no me vengo acá yo lo primero que quiero hacer a mis 18 pregúnteme que es sacar mi duey para ya poder viajar sin necesidad de un permiso y así por eso pero yo prácticamente por lo que más deseo yo ser mayor de edad es por eso nada más sí porque de ahí es normal voy a tener 18 lo mismo que va a cambiar en mi vida dígame a los 18 nada voy a seguir en el 4k si voy a seguir en el 4k si yo creo que sí entonces de ahí creo que no va a cambiar nada así que sí entonces gemelín ya sabes cualquier cosa si venía a los 18 me avisas para prepararte tu gallina y por ley tiene que venir usted al aeropuerto cuando ellos vienen cuando ellos llegan aquí yo sí mientras venga gustavo ah digamos pero si tiene solo ella esa va a mis 18 no tiene que venir esta vez cuando la próxima vez que me gustaba y no tiene que pagar esta vez porque no tenía los 13 todavía pero la próxima vez ahorita ya no porque tiene 13 así que yo yo lo puedo yo los puedo venir a recoger también porque así si usted si ahora usted no hubiera tenido que venir yo lo hubiera traído pero como ni modo tenía que ver no por desgracia vino usted dijo no te acordaste me le dijo si no tuviera que ir yo a y lo hubiera mandado te acuerdas ayer le dijo está bromeando don johnny agarra estamos en vídeo show aprenda tengo tus pasos de guardar te lo voy a mandar este camarón le falta por rato pavo porque ahorita yo le hice una broma de show que usted dijo que con la nadie lo voy a mandar así y usted hasta se ofendió tal vez tal vez lo hubiera dicho no me acordaba cuando dije